Bueno pues hoy les presentamos este Boch 1972 que ya está listo para irse a Suiza y que ya está terminado completamente motor, interior, pintura, llantas, rines, canastilla bueno déjenme les enseño un poquito de el interior este es un modelo 72 que viene con su plancha original pero también trae su motor original con el que salió de agencia ahí se los muestro un poquito bueno pues espero que les guste ya está listo o no ya está listo yo ya está listo y ya está listo